Hoy 26 de noviembre vamos a realizar el lanzamiento del Pacto Histórico de Barranca de Meja en el Parque Camilo Torres, ese es el lugar, un sitio muy conocido por todos a las 5 de la tarde el lanzamiento del Pacto Histórico van a estar presentes candidatos a la Cámara de Representantes del Senado, algunos igualmente la precandidata a la presidencia de la República, la señora Francia Márquez que ya está hoy aquí con nosotros Bueno, uno no compite por una vicepresidencia con un candidato presidencial, yo voy por la presidencia y desde que anunciamos a este país que queríamos ser presidentes, llegar a gobernar este país hemos estado haciendo nuestro trabajo enfocado en eso Yo creo que hoy el mundo está muriendo, el planeta está muriendo y hacer un tránsito de las energías fósiles hacia energías sustentables es la opción que hoy tenemos como humanidad así que hay que hacer un tránsito de esta economía basada en el extractivismo hacia una economía sustentable que permita no solamente nuestra existencia ahora, sino la existencia de las próximas generaciones Yo soy una mujer defensora del medio ambiente y de la naturaleza por tanto estar aquí en un territorio que ha sido sobreexplotado en términos del petróleo sin embargo la gente vive empobrecida y con situaciones de violencias extremas Gracias por ver el video